Tu amor y tu gracia vienen a mi No puedo ocultarlo, me haces feliz Que nos pare Sigue este ritmo Que el aceite empieza aquí Aquí empieza la fiesta Vamos levanta tus manos Pa' pasarla bien No necesitamos ni tragos Ni par de gramos Todo lo que sube siempre baja No todo lo que baja siempre sube Ley de gravedad Pero contigo yo me siento como en las nubes Hay una fiesta en mi Que todo mi seno se mueva My love, my love Eres quien me renueva Hay una fiesta en mi Que todo mi seno se mueva My life, my love Tu eres quien me renueva Oh, oh, oh Que tu amor por mi no pare Oh, oh, oh Aquí donde estoy te celebraré Somos conscientes de esta realidad Que la fiesta se prenda y no pare Y aunque muchos quieren Hoy sustituirte contigo no hay quien se compare No, no, no Agradecido estaré contigo siempre Por todo lo bueno que ha sido conmigo Y literalmente no me cabe duda Quiero siempre estar contigo Hay una fiesta en mi Que todo mi seno se mueva My life, my love My life, my love Tu eres quien me renueva Hay una fiesta en mi Hay una fiesta en mi Que todo mi seno se mueva My life, my love Tu eres quien me renueva Oh, oh, oh Que tu amor por mi no pare Oh, oh, oh Aquí donde estoy te celebraré Que estamos Oh, oh, oh Que tu amor por mi no pare Oh, oh, oh Aquí donde estoy te celebraré Y como somos conscientes de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas Debemos expresar nuestro agradecimiento con todo nuestro ser Dice My life, my love Tu eres quien me renueva My life, my love Que todo mi ser se mueva My life, my love Tu eres quien me renueva My life, my love Que todo mi seno se mueva Muévete, muévete que todo mi seno se mueva Que todo mi seno se mueva Catillo Latino, Expansión Music, Rajito Silva, G-A-B-O Tú eres quien me renueva